El presidente da otra lección de comunicación del siglo XXI, la sencillez, el cariño, el cuidado de esos pequeños detalles que cómo reditúan. Se rayó, Beatriz, hoy en su cumpleaños, comida en el cardenal. La edad no llega al tostón. Pero muchas felicidades. Un beso y apagar la velita. ¿Me ayuda? No, tú. ¡Sopio! ¡Eso! Quizá en ese par de imágenes esté parte de la respuesta sobre la alta popularidad del presidente López Obrador. Un presidente popular en un México que revienta.